Tina, qué pena venir hasta ahora Bueno, pues tener con quién conversar Pero lo que le tengo que decir no puede esperar hasta mañana Imagínense que tengo unos amigos Que tienen una marca de vida energética Y le sonó la idea de patrocinar al equipo Quedamos reunirnos para hablar un poco más sobre el tema Sobre el negocio y para conocer el equipo No, pues en ese caso entonces para que la ayude a usted Porque en sus manos está el negocio Pero si usted habla con ese convencimiento Con esa pasión Con esa magia que tiene para decir las cosas ¿Quién le va a negar algo a usted, Tina? Para que eso fuera así Yo nunca he estado de acuerdo con las capitulaciones Y eso es lo que siempre he tratado de hacerte ver Por favor, cálmate O si no, no podemos Digo, ustedes se ve que es una persona buena gente Y sería incapaz de incomodar a nadie Bueno, pero es que es que con ese ruido Cuenta y algo Pero lo que pasa es que esta gente No está acostumbrada a tanta Euforia Sí, es que es un día entre semana Son casi las doce La gente tiene un sueño muy liviano Y aparte de eso, súmele que la gente Tiene que madrugar y trabajar Doctor Tranquila, ya me imaginé suficiente Pero ¿sabe qué? Deja así Pero no volverá a pasar, ¿no es cierto? Ah, Tina Mándale saludos a su patrona Porque si tiene una empleada tan simpática como usted Me encantaría conocerla La señora de la casa soy yo Yo amanecí en su cama ¿No se acuerda, Tina? Ay, no, Dios Ay, pasaron cosas tan bonitas en un momentico Pero tranquila, eso le puede pasar a cualquiera ¿A cualquiera, doctor? Sí, esas cosas son naturales Se dan Entre un hombre y una mujer O sea, usted se está imaginando Ay, tú Anoche ¿Qué cree? Vea, Tina Yo lo único que le puedo decir es que La pasamos muy bien Ay, eso quiere decir que sí Pues me hubiera encantado que se acordara, pero Además yo me puedo inventar cualquier cosa Por ejemplo, que yo soy todo un campeón Aunque usted es una atleta olímpica Pero después, ay, hombre ¿Qué despropósito? Mi carta de renuncia No, Pilar, espere Yo la mandé a llamar porque necesito esas carpetas Sí, señor Y como se la había anunciado Mi renuncia es irrevocable Pilar Por favor, pásenme esa carpeta administrativa Sí, señor Gracias Bueno, y según el acta de entrega Aquí están todos los archivos Que manejé durante el paso por el equipo Están contrataciones CDTs Cuentas por cobrar Por pagar La clave de tesorería Etcétera Etcétera Usted no se preocupe Ok, muy bien Pues No creo Yo también, Tina Muchas gracias por todo Bueno Con preso ¿Australia? No, pero qué sobreactuación ¿Qué? No se puede conseguir un lugar más lejitos Ay, vea Yo la verdad me quiero ir tan pronto Deje clarito De que yo no tuve nada que ver Con esa mentira que me montaron Pues sí, pero a ver Del odio al amor Pues eso no es así Porque yo a Tina sí la quiero Y mucho Pero bueno Primero lo primero ¿Qué hay en los documentos? Pues qué hay Un crucigrama Por lo que me encargo Oye, güey El que no se asuste con esto Chao Pero vamos a ver Qué nos sirve de aquí Porque no solamente es para asustar Porque si de aquí Se tiene que ir la mismísima Diana Para la cárcel Pues que se vaya Yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias ¿Cómo supiste que estábamos aquí? No lo sabía Pero supuse que alguien tenía que venir a limpiar Decidí tocar y mira Qué buena sorpresa la que me encontré Ya se murió tu papá ¿Eh? ¡Tomáte para atrás! ¡Tomáte para atrás! Primero se muere ella Aquí no sale nadie vivo ¡Está rodeado! No puedes hacer nada ¡Suéltala! ¡Déjense, papá! ¡Tira el arma! ¡Estás arrestado! Si vas a ir Te vendiste como una rata, papá Eres una vergüenza Y aunque seas mi papá No te vas a ir conmigo Todo lo que he hecho por ti Desde que se murió tu madre ¡No seas cínico, papá! ¡Tira el arma! Déjame ir Nadie se va a enterar No te voy a dejar ir, papá Estás arrestado ¿Entiendes? ¡Alto, Teigo! ¡Aquí soy! ¡Tira! ¡Tira, tira! Sí, eso escuché Lo que me tiene inquieto Es que todavía no siento las piernas Moni Fui tuve un enfrentamiento con mi papá ¿Tú sabes cómo está él? Raúl Tu papá está muerto ¿Te duele esto? No Todavía sigo sin sentir mis piernas Gracias por todo, Mónica Trata de descansar Trata Trata de dormir No creo que pueda Han pasado tantas cosas No puedo creer que mi papá Esté muerto por mi culpa ¿Quieres que él le marque a algún familiar Para el tema del funeral? No te preocupes ¿Qué necesitas? Te voy a dejar solo, ¿sí? Pero quiero que sepas que yo estoy aquí para ti Gracias ¿Qué te pasa? Liz, no les importó Tantos años que me dediqué a esta carrera Tanto es mero Convertí a mi papá ¿Para qué? Para nada Me vio es un desastre, Liz La verdad que no valgo nada Tengo miedo, Liz Así que voy a pasar más adelante Todo va a estar bien Todo va a salir bien, ¿sí? ¡Ey! Estoy aquí ¿Se puede saber de dónde andabas? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Fui por la comida? Hasta ahorita ¿Y nosotros matos de hambre? Ya, dos a veces te pongo más Carajo, Alberto Esto está congelado Vienes a ayudar Y ni siquiera eres capaz De traer la comida caliente ¿Pues qué quieres que haga? Yo no quiero trabajar en el campo Yo quiero cantar Mira Estas son mis canciones Esto no lo hiciste tú Claro que sí ¿Quieres que te las cante? Órale Dejaste de niñería Se ponte a trabajar mejor ¿Y dónde está el caballo? Pues ahí Pues ahí, ¿dónde burro? Si no está Ah Se fue para allá Ahí está ¿Qué vamos a hacer con ese chamaco? A ver, yo no te estoy pidiendo Que la mates Solamente que le mientes la madre Que te hagas odiar Lo que sea necesario Pero yo no voy a armar Una pinche guerra Pero una pinche morrita Que está formando problemas Por abrir las patas ¿Qué es lo que se hace? La feeling es coming To my fingers Es un habit All communication Officers do it Writing the same word In different languages Is the best way To keep them In your head With 70 languages In my head I like to stay In practice I am not a bitable I'm an officer Lock me up Or put me to work Either way I follow my orders Bueno, yo solamente Venía a platicarte que ¿Te acuerdas Cuando me casé con Sofía Que no te acepté El anillo de bodas? Bueno Y ya encontré A quien dárselo Estarías muy contenta Por eso, mami Dármelo a mí ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas mancha?